No más les adelanto, vamos a hablar rápido de la legalización de la marihuana. A nivel internacional lo que ha sucedido con la legalización es que sube el precio. ¿Por qué? Porque los que van a producir marihuana tienen que comprar terrenos, tener locales, una cadena de producción y su deber de coger. Entonces crean mercados negros de marihuana y se crean drogados de baratos como el cristal. El cristal se metó porque subió el costo de la marihuana en Estados Unidos. Que salió muy barato y muy adictivo. Y este tema del fentanilo, que no es más que una... Perdón, que los rebota como película de San Pablo. El fentanilo lo que hace es como un aditivo que se le pone normalmente, no normalmente, se pone ahora a la cocaína. Y lo que hace es provocar una adicción inmediata. Y mal utilizado, pues en Estados Unidos el año pasado 83 mil muertes, nada más que falta de mil. Utilizado se llama para la droga. Es como un ingrediente que te engancha. Entonces esos son los nuevos fenómenos. El probar una droga, pues vamos a ver qué nos está pasando con la madera. Enciertos, violencia en casa, se hacen los grupitos de amigos, tal vez patillas, tal vez no. O sea, el patillero no es necesario en la madera, ¿verdad? Y luego a alguien se le ocurre, prueba esto. Y con estos nuevos ingredientes se vuelven adictos inmediatamente. Entonces eso es lo que nos dispara este consumo altísimo, que es el menor de edad, 40%, y los consumos, vaya, de las adicciones. Porque los consumidores no los pueden medir. No tengo la menor idea de cómo se existan. O sea, la cifra negra es terrible. Pero los adictos sí, porque están yendo al tratamiento. Son adictos que están detectados y yendo al tratamiento. Son adictos que están detectados en la madera.